La esgrima es una de las poquitas disciplinas que se hacen desde el inicio de los Juegos Olímpicos Modernos. ¿Cuánta grima? ¿Cuánta grima de 1 al 10 esta presentación? Pero me dice, te quiero. Lo siguiente, tenía que decirlo. La gente que se levanta según aterriza el avión. La gente que dice, fuera o fuese. ¡Achozcalas, mandúzcalas! Te voy a decir un poema. Y luego te hago yo otro. ¿Con cuál de los tres mosqueteros te identificas? Cuando te hacen preguntas por la calle y así que no vienen a cuento, pues me da bastante grima. ¿Vosotros con qué dais grima? He dejado abargado mi coche en el pocket. Yo todo bien. Cilantro bien, granos bien. Fue tremendo y que implicó que tuviesen que cambiar los cronómetros. Pa, 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 pa. Yo recuerdo tener el sable dentro de mi organismo. La careta, que aguanta 1.600 newtons de fuerza. ¿Cómo se lava? ¿Cómo se lava? ¿La careta? ¿Cómo se lava la careta? Yo no le haga platos. O sea que se podría decir que la esgrima, de alguna manera... Según qué situaciones... WWE, lucha de pulgares. Yo tiendo muchísimo a la ansiedad. Este juego se llama Lamer la mermelada. ¿Te estás arriesgando mucho si al sexto día me dices te quiero? Además es que es una lesión que no viene a cuento. Si el entrenamiento ha ido mal, pues bueno, mañana tengo otro. Si tú me preguntas violencia o pacifismo... ¿Tú qué dices? ¿Podrías no elegir entre las dos? ¿Si tienes que mojarte? Mojándome elijo pacifismo. Toma. Jaque mate con tomate. Jaque mate con tomate. Con tomate. Podría pedir hacer un corte, es que no estoy mencionando. Yo también me estoy mencionando. Venga. ¡Amear! ¡Amear! Esto es un buen inicio para el tema que vamos a tratar hoy, don Víctor Claudio Rojo. Hola. Hoy yo, don Claudio Víctor Rojo, voy a hablar junto con Pablo Panadero Andura de lágrima. Sí, lágrima. Lágrima es un tema que da para mucho. No las lágrimas. No. No te apoyes en mis lágrimas. Ni las lágrimas, ni... Porque claro, yo me pregunto siempre, Víctor. ¿Qué te preguntas, Pablo? ¿Qué es? ¿Qué es grima, no? ¿Qué es? Ya, ya. ¿Qué sé? ¿Qué es? ¿Para ti qué es grima? ¿Qué es grima? ¿Qué es grima? Y también te digo, sería muy gracioso que para este tema viniese alguien... Yo tengo un ejemplo de lo que es grima para mí. Por ejemplo, la gente que hace... ¡Qué viruji! ¡Ay, qué grimita! Es decir, como un poco de shake, así en el cuerpo. ¡Qué viruji! Sí, eso es grima para mí. ¿Para ti qué es grima? A mí hay cosas que me dan grima. Por ejemplo, la gente que dice... Es que, claro. F. Stevie Wonder. ¿Eso qué tal? Ah, espérate que no... ¡Hobre! Él es... No, no, ya que viene, aprovechamos... El dueñito del bar. El dueñito de uno de los mejores bares de Malasaña. Que se come, que da gusto. Yo no estoy trabajando hoy, ¿eh? No, no, me ha levantado la voz. Sí, te ha levantado la voz delante de todos tus amigos. Ahora mismo, lo he visto yo. Sí, lo he visto. ¿Le podemos echar de su propio bar? Por ejemplo, ¿no te da grima también la gente que se piensa que sus perros hablan? Uy, Dios mío. Opinión al respecto. Espera, espera. No, no, no. ¿Opinión al respecto, Víctor? Pues, ¿qué le dicen? Dile gracias. ¿Qué se dice? Y el perro. Ya, ya. Y los niños, los niños chiquititos, que el padre le trata como si fuese un señor mayor. Ah, que les hablan como muy en serio, eso también es raro. ¿Sí? Sí, es raro. Sí, en plan, por favor, ten en cuenta un poco la responsabilidad afectiva del acto que acabas de ejecutar. Hay que pensar en las consecuencias. A un niño de tres meses. A Antonio Manuel, hay que pensar en las consecuencias. ¿Verdad? Eso da bastante grimón, sí. Y también los que interactúan directamente con ellos, pero en plan... Como si fuese un perro que habla. Claro, llegar a un niño de tres años y decir, y darle la mano, en plan, te lo presentan y dicen. Me encantado de conocerte. Hola, Antonio Manuel. El placer es mío. Y el niño. Que digo, ¿tú crees que vamos a poder sostener hablar de la grima todo el podcast los dos solos? O estaría bien tener como alguien especialista. Lo que estaría muy guay es que viniese alguien que supiese lo que es grima, pero claro, yo pensé, puede ser que venga alguien que sepa tanto de la esgrima, que se dedique a la esgrima. Ah, que no piense en que es grima, sino que ella haga es grima. Claro, claro. Claro, claro. ¡Rufi! Hola, Rufi. Llevándolo a ese nivel. Sí. Pero pensé, igual es un poco irrespetuoso. Y luego volví a pensar, mira, que sí, ¿qué cojones? Una profesional de la esgrima. Una persona, que sí, que está ahí en los rankings, que le deseamos lo mejor en el ámbito de la esgrima. Yo conozco a una porque es muy potente, pero no creo que vaya a querer venir. Inviable. Tú estás hablando de quien yo me sé que estás hablando. Te digo yo un nombre y tú un apellido. Atrévete. Teresa. ¡Teresa Díaz! ¡Bienvenida! ¡Hola, Teresa! Ojo, qué presentación más guay. Yo quiero hacerlas así. ¿Te ha gustado? A nivel de grima, no, no, con honestidad. ¿Cuánta grima? ¿Cuánta grima del 1 al 10? ¿Cuánta grima? ¿Cuánta grima del 1 al 10 de esta presentación? A ver, ¿sabes qué pasa? Para mí, grima 10 es... En plan, ese sonido, así. Ya. Grima 0 es... O vale. O sea, a mí me ha gustado. Me ha gustado. Lo que pasa es que hay temas con los que no estoy de acuerdo. Venga, vamos a por eso. Muy bien. Pues se abre el debate de la grima. Adelante con la grima. ¿Sabes qué pasa? Primero que todo, si a un niño le llamas Antonio Manuel, le puedes dar la mano y llamarle de usted. Eso es cierto. Absolutamente. O sea, yo me llamo María Teresa. Maritere. Sí, hijo. De todo me han llamado. Sí. Maite. Y por eso, como persona de doble nombre, yo considero, o sea, a mí con dos años y medio me podías dar la mano y me podías exigir protocolo de mesa. Vale. Y lo que pasa es que yo estoy muy a favor de hablarle a los niños como si fuesen mayores, porque ¿por qué les tienes que hablar como si fuesen tontos? O sea, tiene tres años, pero no es tonto. Claro, pero ni tanto ni tan calvo, ¿no, Maritere? A ver, no le voy a leer una novela de reverte, pero tampoco. Esa gente me da grima. La gente, pero ¿qué pasa mi niño? Niño, niño, ¿qué quiere me escuchar? Claro, es como... La grima, sí. Sí, sí. Por favor, lo que pasa es que también, porque a mí me gusta mucho contradecirme, el otro día estoy cuidándome con el bebé de una amiga, si no jugué una hora a... ¡Mira este pie! ¡Mira este pie! Y el niño... ¡Ah! ¡Ah! Claro, claro. El niño dice, sí, es mío. El pie ya está ahí. Pero ¿sabes qué pasa? Que el niño tiene seis meses. Ya. El niño se lo pasa estupendo. Claro. Al niño de seis meses no lo vas a llamar de usted. Es raro. Es raro. Es extraño. Bueno, o eso que eres tú. Porque claro, quiero decir... A ver, yo no sé en qué piensa un bebé. Esa es la movida. Que nosotros damos por hecho que porque se rían, necesariamente se lo están pensando. Que igual está pensando. Claro. A lo mejor te está siguiendo el rollo él a ti. Y esta puta niña... Mátame. Sí. ¿Para qué coño he nacido yo? Sí, sí, sí. ¿Para qué he llegado yo a este mundo? Te está siguiendo el rollo. 83 años de esto. Sí. Por favor. Sí, sí. Qué grima. Totalmente. ¿Qué cosas te dan grima? Cosas que me dan grima. Uf. ¿No te has traído el tema preparado? Mira que estuvimos hablando de... Mira que se te ha avisado, se te ha avisado previamente. Es que ¿sabes qué pasa? Que he perdido los apuntes. Se los ha comido el perro. El perro. El perro. Y le dijiste... ¿Considero que... Considero que el acto que acabas de cometer es de delito penal. Sí. Inoportuno. De delito penal te denuncio. Muy legal. Y actualmente tengo una querella contra mi perro imaginario, porque no tengo perro. Ah. Pero ella carina y la imaginario. Vale, pues entonces es una excusa que no se sostiene por ningún lado. Bueno. Vale. Esa es tu opinión. Ya. Toma, ahí te la conozco. Esa es tu opinión. El papel mojado, por ejemplo. Me da igual. A mí me da asco. Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí como me dan igual muchas cosas... ¿Sabes qué sí que me da asco mojado? La comida está que la gente deja en el fregadero. Además, porque hay una cosa. La gente... O sea, los ingenieros del mundo de la grima han dicho... Uy, los ingenieros del mundo de la grima. Sí. Claro, pues porque habrá gente que se dedique a esto. Sí, sí. De manera profesional. Los ingenierólogos... Han dicho, vamos a inventar un pirindolo que se ponga encima del fregadero para que tú cojas luego la comida que se queda ahí y la tires a la basura. Qué puto ascazo, eh. Ya, pero tú imagínate que... Pero menos mal que está eso. Pero no tienes que hacer así con el dedo. El Nesquik. Ya. Ah, qué asco. Pelito grasa, carne. Esta tos me da grima. Esta tos me da grima. No me vas a centrar en eso, eh. Te lo pido, por favor. ¿Puede ser el podcast más desagradable para los escuchantes? Para los que simplemente escuchan. ¿Puede ser el podcast más desagradable que hemos hecho? No, porque para mí la grima también va hacia otros sitios, como por ejemplo, pues la gente que dice... Ergo. Oh, qué asco. Tío, a mí sabes que el lenguaje me da mucha grima. Hay como palabras... O sea, que no tiene ese asco físico. Puede ser simplemente como rechazo... No, es que hay palabras que me da como vergüenza decir. Por ejemplo. Me encanta ese tema. Abre un silo. Vale, porque yo no sé si esto... O sea, por favor, que alguien... Ahí, ¿no? Tengo que mirar si tengo que hacer una interpelación. Esa es tu cámara. Si quieres interpelar a esa cámara, tendrás que mirar a esa cámara, sí. Sí, porque en esa no sales. Ah, vale. Tiene sentido. Sí. Vale, por favor, que alguien me confirme si también le pasa esto. Pero es que a mí las palabras que tienen como letras muy fuertes, muchas letras muy fuertes, me da como vergüenza. Sí. Pero yo zafarrancho. Zafarrancho te da vergüenza. No, porque luego va de combate, entonces queda ahí como muy... Pero, por ejemplo, me da mucha vergüenza pedir un bocata de chorizo. Porque chorizo me parece como una... Me encanta, ¿eh? Pero me parece una palabra que me da muchísimo... Sí. En plan... No entiendo. Fatal. Chancla es que me da vergüenza. Chancla me parece una palabra tremenda. Hostia, hostia, hostia. Estás desactivando en mí cosas que... Además, chancla suena un poco a como se usa. Claro, en plan así. Sí. Es tremendo, es absolutamente tremenda. Y otra, lo que pasa es que aquí ya jugamos, y esto lo lamento muchísimo, pero es que no lo puedo soportar morcilla. Es una palabra que, como además yo asocio al despectivo que usa mucho mi madre, que te den morcilla. Claro. Me parece una palabra... Porque la combinación está de C, G, CH, CL... En plan, estos sonidos tan fuertes... R, R, R. Bueno, no sé, porque hercio es una palabra bastante chula. Giga hercio. Giga hercio. Es que esas me gustan. Es muy bonita. O sea, es que son como la H y la Z que no me acaban de... No, me dan como muchísimo asco. Por un lado lo entiendo. Nunca lo había pensado, pero te he entendido. Y me parece difícil entender algo que no tiene realmente una argumentación detrás muy... Ya, no sé por qué. No sé por qué no se entiende. Vosotros no tenéis palabras que os den como... Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, hay una expresión que no sé por qué... No sé por qué, pero no la tolero. Es la gente que dice... Y toda la pesca. Hostia, no puedo con... Y toda la pesca, de verdad. Es la lagrimita, sí. No sé por qué. Y no me acuerdo de nadie que lo dijera. Pero si tú me dices, ahora mismo, en el principio de la entrevista, no sé qué tal, hice... Gané el sub-23 de esgrima y luego campeona de... Joder, el sub-23 se me ha quedado atrás. Bueno, yo... Eso me da grima cuando me recuerda los tiempos pasados. Que eso fue en 2020 o así o qué. 2020 y 2021, creo. Es que yo ya voy a hacer 26. Chica, a ver... A ver... Me lo dices o me lo... Hablas de un pasado no muy lejano. Vale, a ver, no es el pasado remoto. No es remotísimo. Pero es pretérito perfecto simple. Eso es verdad. Da la suficiente nostalgia, ¿no? O sea... Tío, no hay un tiempo verbal que os dé como... El anterior, el hubo. Ah, es que da... Porque dices, ¿para qué? ¿Para qué? La gente que dice, fuera o fuese. El que te dice, o fuese. Es que hay que elegir. Tío, por ejemplo. Es que hay que elegir, porque a mí me parecía... Fuera o fuese, no sé qué. No. Además de que a mí me gusta fuese. ¿Tú eres más de fuese? Sí. Pues yo soy más de fuera. Ahí tienes un problema. Igual los que matizan son los que dicen fuera, pero luego se dan cuenta de que prefieren fuese. ¿Sabes? Pero ya han dicho fuera, entonces dicen fuera. Bueno, o fuese, ¿no? Porque igual es que voy y lo prefiero. Sí, a lo mejor como que cambian después de haberlo dicho. Puede ser, puede ser. A mí lo que no me gusta es que digan las dos. Me parece que hay que... Es que alargas mucho la frase. Sí. Sí, sí, sí. Y como muy en plan statement. Este es tu espacio para estornudar fortísimo. Es que ahora no me apetece. Es muy difícil. Es que solo tengo tos. Ah, vale, vale. Yo me refiero que a mí me da grima la gente que se recrea en el estornudo. Ah, pues yo lo siento. Soy yo. Yo lo entiendo, pero yo también. Y lo alarga. Yo en el pre-estornudo. ¿Sí? Empiezas a hacer espavientos. Que puedes ir encima de una mesa. Sí, sí. En plan, yo lo anuncio. Yo anuncio y luego sí que lo siento un montón. Yo alargo el post. Yo alargo el post. Yo hago el... Ah, chuchcalas, mantúzcalas. Eso hace falta. Todas las sílabas posibles. ¿Ves? Eso es tremendo. Eso es bastante tremendo. Más cositas que dan grima, por favor. Ah, sí. La gente que cuando tiene que decir sin más dilación, toma la iniciativa de decir sin más dilatación. ¿Qué tal eso? No, no, claro. Es que toca mojarse. A ver, es que hay gente con mal gusto a la hora de hablar. Y si tú tienes mal gusto a la hora de hablar, pues ya está. No puedes hacer nada. Los que te dicen, escucha, te dan en el brazo para empezar a hablar y estás ya... A mí es que que me toquen me molesta muchísimo. Ya. Ya, solo que te toquen te da grima, ¿no? Me da grima, pero solamente en un contexto, porque, por ejemplo, yo soy muy de abrazos. O sea, yo entro en mi oficina o entro al centro de alto rendimiento y yo, si te puedo abrazar, en ese mismísimo momento, dame un abrazo. Pero el... Ya. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué? ¿Qué esperas de mí, no? En los aviones, me pasa. Que no sé por qué yo ya voy predispuesta a que la persona de mi lado no me... Ah, ¿quién se queda en el reposabrazos? Claro. ¿Quién se lo queda? Eh, eso qué. Esa batalla, esa batalla. Hay un vacío ahí, eh. Sí. Y porque además si lo buscas... Pero ibas por ahí, en lo del avión. Era eso lo que querías decir. Sí, sí, en plan, tú estás, tú apoyas el brazo en el reposabrazos porque es que no me lo puedo cortar. Sí. Y de repente la otra persona también. Oh. ¿No te has dormido nunca en un avión en hombro de desconocido? No, en hombro de conocido sí. De desconocido no. A veces he dado una patada por espasmo a algo que no convenía. ¿Algo como qué? Algo como la otra persona. Vale. Un servidor. ¿Y qué más? Es que en los aviones sí que se ven cosas que dan bastante grima. ¿Sí? La gente que se levanta según aterriza el avión. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buena, Teresa! ¿Lo tenías que decir? ¿A quién tenía que decir esto? Es que ahí hay cositas. Que se queda encima como así medio encorvado porque no te puedes levantar del todo. Y estás ahí mal. Pero sobre todo, o sea... En la puta puerta antes. Estás en la fila 26, hombre. El avión está parado. El pasillo está absolutamente colapsado. Tu maleta sí hay... O sea, yo no me la voy a llevar. El señor de mi lado tampoco. El del 29F tampoco. Nadie se va a llevar tu maleta. Y sobre todo, me molesta... Si tú estás en el pasillo. Y te quieres levantar y quieres perder 10 minutos de tu vida Pues vale, me parece muy bien Pero si yo estoy En el medio o en el pasillo El de la ventanilla Se quiere volver loco y salir Pues me molesta Y los estiramientos infinitos Para coger la maleta En plan, ese estiramiento Que agarra uno, se apoya en otro Y luego ya con la mano Más alejada posible Acaba cogiendo la maletilla Que a lo mejor si hubiera esperado un minuto Claro, llegas, coges así Y te lo llevas, pues no Es la ansiedad generalizada que vivimos en la sociedad actual No consideras que viene de eso Mira, o sea Yo sufro bastante de ansiedad generalizada Y me quedo sentadita en mi sitio Hasta que abran la puerta del avión Que tomen nota Pero es que no lo puedo comprender Yo tengo otra cosita que creo que da bastante grima No sé si la has vivido Espero que no te rodees de esta gente La gente que te dice No dejes de No dejes de hacerlo No dejes de escucharlo En plan, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí En plan La expresión No, no, pensaba que decías en plan Tú voy a dejar el trabajo Tú no lo dejes Me jode muchísimo que me lo diga Esa cosa que... Es lo que más me jode es Es que me pone negra Que lo pienso dejar No, que sea rollo Te están recomendando una canción Y no dejes de leernos hoy En no sé qué No sé cuántos Pero cuando ha empezado Nunca empecé a hacerlo No, pero es que también ¿Y si se acaba? No dejes de leer este libro Pues es que ya se ha acabado Madre mía Teresa tiene que venir más Tiene que venir más Es que tiene que venir más Te lo he dicho antes Te he dicho antes Es que solo tengo chistes de padre Teresa tiene que venir más Los chistes de padre No me dan nada de grima Me encantan Que bien Yo tengo ahí una relación un poco Pero por ejemplo Una cosa que sí me da grima Es cuando estás en un grupo de gente Y te despides ya Y resulta que uno de los de ese grupo Se va en la misma dirección que tú Eso Pero tú eso aprendes Como a normalizar la situación Enseñame cómo se normaliza eso Pues tú imagínate Chao, chao Me vas tal Ah, que vas para allá Ah, pues vamos Y yo luego me despido otra vez Sí Sí, porque yo Explica que tienes que seguir hablando Con esa persona Y a lo mejor justo Has quedado ahí en grupo Tiene sentido Pero tu relación personal Con una de las personas del grupo No es para tanto Ah, bueno Pues hablas del tiempo No, pero Claro, no Pero estamos hablando Yo creo que no es ir corriendo No, pero es que aquí Aquí hay algo que tiene que quedar Te disparo y me voy Te empujo y me voy corriendo Algo que Rollo La imagen me ha hecho más de gracia Algo que quede como Muy claro Sabes Que la despedida haya sido larguísima Que hayáis insistido muchísimo Te voy a echar muchísimo de menos De verdad No voy a poder vivir sin ti Va a pasar al andén al ver el metro Y aparece Tenemos que vernos Tenemos que vernos más No, sabes lo que me pasa Lo que paso yo fatal Hablando del metro Cuando tú te has despedido ¿No? En la boca del metro Ah, yo voy para allá Ah, yo voy para allí Y estáis en el andén Los dos andén del metro Así Ay, sí Y os saludáis Y entonces es como No puedo hablar contigo Porque qué hago Y tú ¡Ey! Jagerito desde el otro andén Pero es que si miro el móvil Me siento un poco rara Se hacen fotos A veces hay gente que Hace fotos al otro En la otra dirección Pero por ejemplo Con esas fotos Luego, ¿qué haces? Nada Recordar la vergüenza que pasaste En ese momento Te sientas en el vagón Y la borras Ah, vale Es solo por las coñas Sí, incluso a veces Ni le das a hacer la foto O alargar el saludo Alargar la despedida O sea, sí Mirando muchísimo Todo el rato Y entrar incluso en el metro Y ya sentado en el vagón Seguir saludando a la persona Y justo en el último momento Intentar abrir la ventana Y decir ¡Por cierto! ¿Qué? Y ya se va a decir ¡Se me ha olvidado comentarte! Eso da bastante grimita Sí, sí Yo siento estatus No, no Todo lo contrario Muy grimosa Perfecta Sí, es perfecta para mí Yo si queréis Lo hago como cíclicamente Siempre a los mismos tal Cada cierto tiempo Y así queda como un... Sí Vale Que de repente luego... Tío, ¿sabes lo que me da mucha grima? ¿Qué te da? Contá Tío, es que hay un podcast Que no voy a decir el nombre Obviamente Porque... Pero ¿y si lo dices? No, porque voy a decir una cosa Que me da mucho cringe Dile Los sonidos cutres De... En plan Como los sonidos Estos superpuestos Rollo Risas enlatadas Sonidos de terror Que no vienen a cuento En plan... Las cosas que les dan grima ¿Vale? Te lo voy a poner aquí ¿Puedo puntuarlo? Puedes puntuarlo Bueno, eso sería increíble O sea, tu nivel de implicación Está siendo asombroso O sea... Es que es grima Claro, yo soy grima Es que eres grima O sea, yo estoy bastante segura Ala, como el malo de... ¿Habéis visto El Señor de los Anillos? Sí Sí Pues cuando llegan a la aldea esta Que no... Errojan Sí Cuando llegan a errojan Que el rey está así Como un poco pachudo Sí, está jodido Porque tiene al tóxico de turno Sí, sí, sí Sí, sí Que le contamina Espóndele que es un cabrón Que eso es una actitud tóxica Sí Mírale los whatsapps La última conexión Y entonces Pues ese se llama grima ¿Se llama grima? Sí Pues la verdad es que da bastante grima En esa escena en concreto A mí me da un ascazo Pero igual esa es la traducción en el español, ¿eh? Pues no, pues me parece Es que... Vi la en inglés Y que te haces el importante ¿Ves? Esa lágrima Yo la vi en versión original Yo solo en la grima en inglés, ¿eh? Por ejemplo Eso me ha llevado a una que se me ocurrió antes Ay, tú también Sí, no, si esto es un festival Lo estoy fatal Yo en general también Perdón No, no, duelo de toses Ay, lo siento Batió es el duelo de toses Es que tengo otra, ¿eh? ¿Tú miras otra? Sí, me das un momento Es que... Es que sabes que pasa Que si me río ¡Que pase lágrima! Hasta aquí la has seguido Que si me río Me sale Con una cosa asquerosa Joder, muy oportuno, ¿eh? Es que es terrorífico No, no, no No te rías y enseñando Yo quiero ver que le da lágrima a la gente Eso es, me cago para allá Análisis sociológico Me encantan Cosas que te dan grima El olor en el metro Que cuando alguien se te sienta al lado Y huele pancio Y he echado Cuando estás cogido de la barra Y otra persona te toca Sin querer Diez de diez Eso sí Metro En general, en el transporte público Pero has venido en metro Sí Lo del grifo De quitar lo del grifo Los pelos de la ducha Los pelos de la ducha Qué asco, por Dios Grimita ¿Qué cosas te dan Grimita? ¿Cuáles son esas cosas que te pasan y haces? Igual Un poco de esto Que una vez Ay, una vez Me escribieron un poema ¿Qué cosas decía ese poema? Tiene poema Tiene poema Es que es verdad Los poemas Pero, ¿sabes qué pasa? Aquí hay un Como un más alante, ¿no? De toda esta situación Porque si a ti te escribe un poema Una persona Que te gusta Claro Es precioso Y es una cosa súper romántica Es verdad Pero como te la escriba Alguien que no te hace mucha gracia Dices Y Qué raro Entonces aquí entramos también Greenhouse del amor La grima del amor Ah, qué bonito La grima del amor La grima del amor Es que cuando tú estás enamorado Y esto lo digo Porque yo soy la persona Absolutamente más cursi del mundo Haces unas cosas Que tú las ves desde fuera Y dices Qué grima Pero es que las voy a hacer igual Porque estoy absolutamente enamorado Porque el amor Todo lo edulcora Te deja de dar asco para decir ¿Pero es de la ducha? Pues muy bien Sí Ahí te has pasado Ibas para mi gusto muy bien Hasta el final Pero bueno, vale Pues no es una hiperbole Ah, vale Ah, que también nos permitimos Hiperboles aquí hoy Vale, vale Hombre, tenemos aquí El pluscuamperfecto Y no vamos a poder echarla Estamos un poquito elevaditos hoy Pero es verdad que en realidad Lo que más grima da De que te escriban un poema No es tanto el poema en sí Sino la persona que te lo escribe Sino en plan No estás leyendo las señales Yo creo que es eso La explicación Te voy a decir un poema Venga Y luego te hago yo otro Venga, vale Venga Estoy deseando escuchar esto ¿Qué es grima? Dices mientras clavas Tu florete En mi protector blanco ¿Qué es grima? Y tú me lo preguntas, Teresa Es grima Es grima eres tú, Teresa Claro que sí Muy bien Es que no me va a salir tan bien Cuenta grima Cuenta grima Dios, elevadísimo Ha sido increíble Ha sido buenísimo Es que yo no lo voy a hacer tan bien Así que pasó No, ahora vas y lo haces Ahora vas y lo haces No, comprometete Vamos Venga, vale Las rosas son rojas El cielo es azul Claro Es grima Eres tú Tomás Sí, sí, sí A mí me ha gustado Se le compra Se le compra A mí me ha gustado Que falto yo por sacar un poemario Solo tú Me lo voy a inventar Claro, todo el mundo saca un poemario Y todos tenemos un podcast Exactamente Podcast ya tenemos Continuamos Divulgando Continuamos divulgando Aquí justo nos habíamos quedado En que a esta chica Le habían escrito un poema Pobrecita Pues este era un chico Nos veíamos Era mono, era majo Bueno, quedamos al día siguiente Fuimos a su casa Me dice Oye, ¿te puedo decir algo? Es que soy virgenio Vale Bueno, no pasa nada No pasa nada Aquí validación emocional Bueno A los seis días quedamos Y como que me dijo que me quería Pero en plan me dice Te quiero Lo siento, tenía que decirlo Sin más Yo un poco hay modo Bueno, me gustas Pero tampoco tengo ninguna expectativa Como más formal Y al mes Va y me deja Bueno, me deja Como que dice Bueno, hasta aquí No quiero seguir con la situación Porque tengo miedo Hacerte daño Porque siento que no estoy preparando Una relación Ay, no te puto pilles A ver, pedazo de guarra En plan Que me has dicho que me quieres Al sexto día Conocernos En plan ¿De qué vas? Y yo no te dije nada En plan Yo no te dije nada Yo no te contesté Pero esta chica estaba un poco despechada Cuando la pillasteis Estaba un poco enfadada Con esta situación Sí, porque encima Era Lo del poema era otra persona O sea que Ah, ¿no era este chico? Yo creo que no Que era otra persona Yo creía que sí que era este chico Porque si te escriben un poema Y al mes te dejan Me parece feo ¿Y qué día te quiero Al sexto día? Bueno, pues cada cual A sus tiempos Sí, pero luego La deja Es un poco raro Pues porque este chico No ha hecho terapia emocional Y no ha entendido muy bien Las emociones Va muy rápido Para mi gusto Grima La gente que no comprende Sus propias emociones Sí, también creo que Total Jaque mate Jaque matito Jaque mate con tomate No Ya 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 ¿Has visto ese tiktok? Ah no, perdón Pensé que se te había ocurrido a ti No, referencia de tiktok Perdón Es que es un señor Me lo enseñé Es que yo tengo un hermano Del 2002 Entonces esto A mí Z Me causa un puente Fantástico Entre la cultura Millennial Y generación Z Entonces me enseña muchas cosas Y es un señor ¿Habéis visto el jueguito este De ajedrez online? Hombre Que me da muchísima grima Por cierto La aplicación, ¿no? ¿El juego de ajedrez o qué? Sí ¿Un juego de ajedrez online? Sí, pero es ¿Qué he dicho yo? Sí, no, no Sí, es cierto Sí, es que lo has dicho clarísimo Pues es un señor ¿A que es un juego de ajedrez Que se juega online? Ese mismo Sí, sí Es que es una cosa Que tú abres el móvil Y juegas al ajedrez Online Con otra gente Que está con su móvil Vale, vale Tiene sentido ¿Y por dónde vaya? Hay un señor Pues este señor por tiktok Hace como tutoriales Y entonces está así Cuando tiene ya la jugada Y dice ¿Lo ves? Yo lo veo muy claro Haces así Te comes la torre Y ya la Jaque mate Con tomate Es que me hace una gracia Uf, pues me voy a hacer fan De este pibe Lo vamos a utilizar Ahora cuando haya Una buena calladita de boca Jaque mate Con tomate Muy bien Yo lo que quería decir Al respecto de esta chica Es que normalmente No intentamos exponer a la gente Pero me ha resultado Poco empática Con esa persona A la que Le rompió el corazón Ella Ella Pero si fue el otro Si le dejó el otro Si le dejó Claro le dejó Documentate antes de hablar Si le dejó el otro Si la que está despechada Es ella Que venga esta chica El podcast Y me cuente la historia Pero yo he entendido Que él cogió Y le dijo No te puto pilles Te quiero Y luego al mes Le dijo No te puto pilles Es verdad Y efectivamente Es que me das grima Chico Porque no me puedes O sea coherencia Entonces tú ya Tú te estás arriesgando mucho Si al sexto día Me dices te quiero Porque si me dejas al mes Juegas fuerte Claro es en plan Toma Póquer Y ella dice Pero si yo No te dije nada Y ella Yo tengo un 4 Yo no sé jugar a esto Poco farol Entonces Jaque mate con tomate Tómalo Cuando la gente Se cruje los dedos O los huesos Cosas que te den grima Algunos vídeos Que veo por redes Me dan muchísima grima Cuando te hacen preguntas Por la calle Así que no vienen a cuento Pues me da bastante grima Ha hecho muy elegante Soy educada Es que igualmente Le damos vergüenza ajena No pero Y algo en plan Alguna expresión Que use la gente O algún emoji La gente que pone jejeje ¿Y los que se ríen con la H? Yo soy de esas ¡Oh! Qué grima Vámonos de aquí Sin ganas Sí en plan Sabes no le he hecho Muchas ganas yo a la vida Vaya Es una risa con H Es que se ríe con H Es que es bastante fiel Tengo una risa ¿Qué has dicho? Es bastante fiel Ah también te he hecho fea Yo joder Dios me libre No no Es que no puedo jugar Pero se ríe con H Pero se ríe con la H Ala me río yo así ¿Sabes? Qué espectoración que te he hecho ahora mismo Estaría fatal Estaría fatal Tienes diversas caritas felices en Whatsapp No sé si en plan Sí, sí Yo me las pienso mucho No pongo cualquiera Y entonces Tú coges Y en lugar de ponerla Que es cuquiesta Que es en plan así Son rojadita tal Pones la que tiene Los ojos así abiertos Que son dos rayas Y así Sí O sea ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué opinas ahora que dices de los emojis? ¿El emoji de un luchador de esgrima? Ah monísimo ¿Lo usas? Yo muchísimo Claro Lo han hecho pensando en ti Para Instagram Y ta 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 Encanta En algún grupo de Whatsapp El emoticono del esgrima Tiene que estar ahí En el título Inevitablemente Claro Y florete femenino España Bandera de España Y emoji Y ahí dicen Nador Chicas Mañana a las ocho y media Y todas Ok Rara vez hay Buenas noticias en ese grupo ¿No? Siempre es Hay que madrugar No, no, no A veces es Chicas El vuelo no es a las seis de la mañana Hostia Y nosotras Vale, vale Más de chill Vale Tengo otro vídeo muy corto Que ya es como Que nos paramos Con dos chicas Que eran expertas ¿Te parece bien? Ganaron Tenemos ciencia Ciencia de lagrima Diría Podrían ser Grimólogas estas Yo las veo grimólogas Grimólogas me gusta muchísimo Es que me gusta muchísimo El poner el ólogo Detrás de las cosas Son grimólogas Certificadas Dale, dale Me gusta Por la Universidad de Massachusetts Es que la grimología Está muy en boga últimamente Sí Concretamente Concretamente Me da muchísima grima Como expresión Concretamente Concretamente Bueno, sin más dilatación Vamos a Ergo lo pongo ¿Qué cosas Te dan grima? Guau Pues mira, me da mucha grima La cerámica sin esmaltar O sea, no puedo No soporto La uña de los pies Ajenos El cartílago En la carne Cuando la como También me da mucha grima Cera en los oídos También Me dan grima Los granos con pus También Grima es algo Me molesta y me da asco Pensar en morder una toalla El xd Pero cuando la gente se equivoca Quien es el corrector La mayúscula automática Y sale una x mayúscula Y una d minúscula Olis Ah, olis Saludar con olis La gente que va con el cartel de abrazos La gente que qué Abrazos gratis Con el cartel de abrazos Ah, sí, eso da grima A ver Pero qué es con lo que me indignao Que no me acuerdo Con el olis No, no, no Se ha indignado con lo de Con lo No, la toalla Se lo me ha extrañado Me da mucha grima Lo de los granos Los granos Los granos con pustas indignado Tú eres de petar grano Hombre, tengo el tiktok petao Así Pa, 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 pa Sí, ¿no? Cuanto más grande es mejor Es que es terrible, eh Es que ya ves uno Pero es que yo creo que es como el cilantro Que es genético ¿Sí? Sí, sí Hay gente que le genera mucho rechazo O hay gente que le encanta Por ejemplo, yo los granos bien El cilantro fatal Yo al revés Justo al revés ¿En serio? Sí, justo al revés Yo todo bien Cilantro bien Granos bien ¿Todo te gusta? Todo bien Eres un disfrutador Veniste a mi vida A vivirla Cilantro y granos, coño Vamos, dale Mi vida ¿En qué se define? Cilantro y granos Claro que sí Qué mal Qué bajona Imaginas un podcast que se llama Cilantro y granos Qué asco Qué asco Bueno Deberíamos cambiarnos el nombre de El bigote y el querubín A El cilantro y granos Yo soy el cilantro Te estaría guapísimo La gente que está hablando en español Y en mitad de la frase Tiene una palabra en inglés Y la pronuncia muchísimo He dejado aparcado mi coche en el poking Ah, buf Es que ¿Sabes qué pasa? Vale Voy a hacer un statement Uy, uy, uy Me encantan esas cosas ¿Un qué? Statement No, yo lo españolizo Ha dicho ES No, no Eso lo españolizo Yo siempre he criticado mucho a la gente esta A la que se va de las cosas Ay, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando vuelve Dieron pero Es que ¿sabes qué pasa? Que soy esta persona Porque yo Tío, que es terrible Que yo me siento absolutamente imbécil Pero he comprobado que es un fenómeno Os explico A ver Porque no me pasa con el inglés No Me pasa con el italiano Porque yo me fui A vivir a Roma A Roma Y Actualmente O sea, mi entrenador es italiano ¿De dónde? De Roma Ah, tiene sentido Mi pareja Es de Italia Roma Romano Provincia del Lazio Vale Pero Roma-Roma O sea, Roma-Roma O periferia O alrededores Castelli-Romani Castelli-Romani Vale Como de pijolas, creo ¿Por qué dudas? Muy chulo ¿Por qué estás dudando de su relato? Porque mi pareja también es de la periferia de Roma ¿También? Claro ¿De dónde? De Viterbo Ah, no Yo en Frascati Frascati está en mi vida Frascati, no En la mía no En la mía está Viterbo Que es zona etrusca Ah, qué bonito Sí O sea, no he estado Pero etrusco suena bonito Te la recomiendo Sí, yo Frascati también No dejes de ir No dejes de ir A la periferia romana Que, que Perdón, sigue Con lo bien que estaba Entrenador romano Pareja romana O sea, claro Yo el italiano Lo sigo usando todos los días Y de forma muy habitual Y hay palabras Que son como Tienen mucho más sentido En el otro idioma Sí Lo que pasa Es que luego Parezco imbécil Pero imbécil Hoy he estado en una reunión Y quería decir que Y todavía no voy a encontrar La palabra Tenía que integrar En plan como Hacer partícipe de Hacer partícipe Que expresión más bonita Muy bonito Hacer partícipe de no sé qué De la tal La no sé qué Y la palabra es Coinvolgere Coinvolgere Que es una palabra Es que es preciosa Es muy bonita Me encanta Coinvolger no existe Coinvolger no Pues coinvolger A mí me da pela Sería más incluir, ¿no? Incluir No, es que no es lo mismo Me pasa también Una palabra Que también me gusta mucho En español Que es tendedero Tendedero Es una gran palabra Sí Es suave Es suave Si fuese tencheredo Pues ya sería terrible Y en italiano Es tendino Que es de estender O sea, tú coges Y extiendes la ropa ahí Está estupendo Claro Pero bueno En español también Viene de tender Sí, pero no sé por qué En plan, vale Tiendes la ropa Pero es que se Las tiendes Las tiendes Claro Sí, es verdad El italiano Es que se me mezcla Y entonces, claro Yo parezco Realmente imbécil ¿Que se me ha olvidado la palabra? Pues se me ha olvidado la palabra Porque soy Tengo un código intelectual De dos y medio No, al contrario Al contrario Porque dices Mira, es más eficiente En este otro idioma Yo entiendo que es por eso Pero porque mi cerebro Ahora tiende como a la eficiencia Claro, por eso digo Y entonces es una mierda Porque hablo que no me entiende nadie Ya, ya Que es mejor ser eficiente O comunicarse con las personas No sé si tú comunicas Muy bien Pero como digas cosas Que dan grima Que no tienes Claro, claro Porque a la gente le das grima Sí Ya, ya Sí, sí, sí Por ejemplo Vosotros con qué dais grima Seguro que tenéis un comportamiento Que la gente dice Qué puto asco Pero si nos dedicamos A hacer eso todo O sea, cada vez que salimos A preguntar por la calle No hacemos otra cosa que dar grima Yo tengo mi gran problemón vital Que me lo tengo que trabajar Que es reírme de mis propias bromas Es que Es que no Es que no puedo evitarlo Es que no sé si es que necesito Una validación constante O de dónde viene esa necesidad Pero Si no te ríes tú No te preocupes Que ya me río yo Que ya me río yo mismo Claro Pero es que eso es fantástico Sí Sí, porque significa que tú La validación Ya te la has cultivado tú O sea, tú eres Tú para ti eres súper válido Y eso es increíble O sea, no te hace falta Que yo me ría Porque tú ya te estás riendo Es justo lo que llevo necesitando Es justo lo que quería Que me hiciera Toda la vida Toda la vida Se ha valido tu validación Se ha emocionado Se ha emocionado No, le estás dando una grima Gracias Teresa De verdad Te lo agradezco muchísimo De verdad Estoy como un poco emocionado Sí Hablando entre tonterías A veces Te abres mucho Entre broma Sí No sé qué asoma No sé qué es lo que gusta asoma Yo no voy a decir Bueno, sí, sí Alguna grima tuya tendrá Suéltalo Porque estoy yo aquí diciendo una Él diciendo otra Y tú no te vas a salir Yo tengo una Que no me gusta nada Y entonces por eso no la quiero decir No, vas y no sueltas Te mojas Te mojas La voy a soltar Yo tengo como un alambre Por detrás de los dientes de arriba De los incisivos Ah, yo de abajo De abajo también Yo en los dos Pero le da prioridad al de arriba Le voy a dar prioridad Para la historia Para la historia Lo ha dicho Lo ha dicho Pablo Y lleva razón Y es un retenedor Pues tengo la sensación Constantemente De que tengo algo Ahí Entonces hago otro lado este ruido Y qué grima da Lo llevo fatal Encima a veces No me doy cuenta De que lo estoy haciendo No sé si alguna vez En el podcast lo he hecho No me extrañaría Pero mi novia me dice Por favor Vamos a dormir Deja ya de hacer Y si tienes algo Quítatelo de una puta vez Porque no se puede vivir así Y yo le digo Si es que no tengo nada Si es que ya me lo he quitado Me lo quité Todas las veces Y nunca hay nada Eso me da grimón De mí mismo Y yo lo que intento Es ocultarlo Menos hoy que lo he dicho Pero como edito el vídeo yo Luego Sí hombre Como tengas la poca vergüenza De quitar Esa confesión O sea tú has dicho Que a ti lo que te da grima Es reírte de tus bromas Está mucho mejor eso Que lo mío Yo entiendo Yo empatizo contigo Entiendo tu dolor A mí tu empatía Pablo Sinceramente Me da igual Ahora vamos a meternos En la Poco válido Así Así Pero como a ti te da igual Ahora Pues ya está Yo me quiero a mí mismo Me da igual lo que me diga Este bobalicón Yo voy a dejar con el Siu Porque que os he petado El podcast Sí ¿Qué te pasa con el Siu? Pues Que me encanta ¿Sí? O sea A mí Es de mis memes favoritos de internet Y el Siu Y además es que lo usamos continuamente en mi casa Mi hermano y yo hablamos a base de esto Claro Es que también Generación Z tendrá bastante que ver No, tiene mucha influencia en mi vida mi hermano Te voy a ser sincero No sé No sé Mucho de Esgrima Entonces No me extraña Te quería preguntar ¿Cuáles son los hitos del Esgrima? O de la Esgrima Se dice De la Esgrima De la Esgrima Da Grima Da Grima, ¿no? Pues lo he dicho ya Otros, tío Pues Algo guapo En plan como Mítica pelea Como Lo equivalente a una final de Champions Que fuera muy buena O algo así Tú hay un momentazo El mayor tono de la historia Hay un momentazo Que fue Fue tremendo Y que implicó Que tuviesen que cambiar los cronómetros Que creo que fue El asalto por el bronce De unos Juegos Olímpicos Que ahora mismo No recuerdo cuáles Fueron de Espada Femenina Quedaban Quedaba Creo que un segundo O algo así Y en ese momento No se contaban las milésimas Y no sé Cómo eran Creo que una alemana Y una coreana O algo así Es que no me acuerdo ahora Quienes eran exactamente Pero como que una Iba ganando de uno Quedaba un segundo Se ponían Como Se ponían en guardia Listos adelante Tocaban Listos adelante Tocaban Listos adelante Tocaban Y como el segundo Se reiniciaba todo el rato Porque no había milésimas de segundo Ese tocado Se repitió constantemente Hasta que solo tocó una Pero Tocaban Quiere decir Que las dos Tocaban la punta de su espada Contra el pecho Mientras tocaban Da igual Quien tocase primero Porque en espada Claro Es que este es el lío Perdona Espada es Hay tres modalidades En la grima ¿Vale? Florete, espada y sable En espada Que es esta que nos atañe En este momento No le digas correcto Lo que no le puedes decir Es correcto Todas las poquitas cosas Que tenía seguro A ver, razón tengo Es cierto No deja de ser cierto Perdón No, no Vale, pues en la espada Es como la más fácil De ver para el espectador Porque Yo hago así Pum, te toco Punto pa' mí Tú haces así Pum, me tocas Punto pa' ti En extremidades y en todos lados No tiene que ser el pecho ni nada Nos tocamos los dos Punto pa' los dos Muy bien Y sí, pisi Entonces, claro Si ellas estaban como muy cerca Si hacemos Listos adelante Y los dos hacemos fondo Y nos tocamos los dos Íbamos a empate Es que, claro No iba ganando una y otra Perdiendo, iban a empate Si no nos hubiese dado esta situación Me he explicado fatal No, pero no Claro, es Punto doble Anulado Punto doble No vale Punto doble No vale Y es que ese segundo Se iba remetiendo en el parque Era un segundo infinito Claro Hasta que tocó una Y creo que fue Ganó la alemana Creo O sea, creo que era una alemana Una coreana Igual me estoy tirando aquí Un triplo Espectacular No pasó nada Ganó una Es la anécdota Una ganó Y la otra hizo como una sentada en la pista Se quedó sentada en la pista En plan que no Que no es justo Y a raíz de eso Pero porque ¿Se puede acabar empate? No Claro Perdió Ya, pero quiero decir ¿Qué más da que el segundo se reiniciara? Si empate no podían acabar Y ya iban empate Porque cuando se acaba ese Empiezan otra vez separadas ¿O qué? No Cuando O sea, tú haces tus tres tiempos de tres minutos Si vas empate Se va a un minuto de prioridad Se sortea la prioridad Si al final de ese De ese minuto Nadie ha tocado La que tenga la prioridad Gana el asalto Vale Entonces tenía la prioridad La que perdió Entonces si ese segundo Se hubiese acabado Cuando se tenía que acabar Hubiese ganado ella Pero como se repitió Hasta que solo tocó una Ganó la otra Vale Y tuvieron que cambiar La normativa Los cronómetros ahora Muestran las milésimas de segundo Para que no haya esos líos Qué buena Muy buena anécdota Es un anécdoto Es un anécdoto Es un anécdoto Toda la gente que hace Esgrima Sabe esto, ¿no? Sí, es como muy épico Vale O sea, yo lo puedo usar Para hacerme el guay En una conversación sobre Esgrima Que a veces surgen Sí Pues sabes Es que hay En plan Tengo que decir Es verdad que da mucha grima La gente que se tira el rollo Pero cuando te tiras el rollo En el momento bueno Porque tienes un dato buenísimo En plan Tú tienes que como Atesorar todos los datos Que puedas en tu vida Sí Por si acaso Nunca se sabe Cuando tienes que soltar la data Eh, tú Yo solté el otro día Que el badminton viene de la India ¿Entró? Era una conversación ¿Entró? Tú, ala, sí, en serio Y yo, sí, tío ¿Cómo lo sabes? No lo sé No sé por qué lo sé Claro El problema es luego Tener que desarrollarlo Claro, pero si tú te puedes tirar un pisto Tíratelo Sí Luego ya Me voy a tirar yo un pisto De la esgrima Cuéntame Voy para allá La esgrima Ajá Es una de las poquitas disciplinas Que se hacen desde el inicio de los Juegos Olímpicos Modernos Allá por 1896 en Atenas Toma la Wikipedia Se lo acaba de mirar hace 20 minutos Como 3 horas mínimo Pues fascinante Es verdad, ¿no? En plan, qué guapo Sí, sí, sí Es de los primeros deportes olímpicos Y es el único Originado en España ¿El único que está en los Juegos Olímpicos Originado en España? ¿El único? Ah, qué bueno Hostia, ya ves Vale, vale, vale Me has hecho la contradata Eso Sí Claro Pero porque estamos hablando de esgrima Pregúntame tú de otra cosa No, porque también vamos a hablar de esgrima O sea, que es tu tema También, lúcete Aprovecha Ah, vale Jue, de asco y de esgrima Las cosas que me gustan Claro, lo que más controlas ¡Vamos! Esgrima y esgrima Que yo Venga, va Te voy a contar una anécdota Porque yo Ah, venga A lo largo de mi vida He jugado, vale Era pequeñito No sé Considera jugar la esgrima ¿No? No lo he No lo he No lo he practicado Fue más como un Un a ver qué tal, ¿no? Y Qué intro más rara ¿De pequeño? De pequeñito Ya está De pequeñito En el colegio una vez Nos trajeron Sables o floretes De goma espuma De goma espuma Sables ¿Vale? Eran sables de goma espuma Además justo de este color Azul Para los que están escuchando Azul Azul Y yo estaba jugando con un compañero Y Y claro Estábamos practicando tal Así Posición Con la manita así Con la manita así colocadita Y tal Y en una arremetida Arremetida ¿No? Se dice así, ¿no? Me vale, me vale La arremetida del espadachín La famosa arremetida del espadachín Es una famosa estocada Una famosísica estocada Él se abalanzó hacia mí Y el sable Me lo clavó Hasta la tráquea De goma espuma De goma espuma Me comí un sablazo Increíble Te juro por mi vida, Teresa O sea, si no fuese verdad No te lo diría Yo sentí que El sable me llegó Hasta ¿Qué sé yo? La tráquea La laringe Hasta la nuez El intestino delgado Me llegó hasta el intestino delgado El sable de mi compañero Y... Sí Sí Es cierto Es cierto Y en el momento En el que yo recuerdo Tener el sable Dentro de mi organismo De tus compañeros Yo creía Haberme No muerto Pero haberme quedado sin voz Porque creía Que me había reventado Las cuerdas vocales Que igual me había roto Un poco Incluso Tenías una zeta ahí En la... Sí Un poco Un poco Y la cuestión es Nada Que yo Lo primero fue Respiro Vale Respiro Lo segundo Hablo Vale Hablo Y ahí ya me di cuenta De que podía continuar Con mi vida Lo tercero Canto ópera A ver si habla de repente Sí Te imaginas Y te lo juro Por fin Yo Cuando me dicen esgrima Yo la asocio automáticamente A deporte Extremo Deporte de riesgo Total y absoluto Por esa experiencia Que viví Comidita de sangre No cero La esgrima Además Es del deporte Es de los deportes Más seguros Sí Que hay en los juegos He hecho un vídeo Además En relación a esto Lo tengo que subir Menos lesivo No 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 es lo mismo Creo que es el deporte Con menos accidentes mortales De los Juegos Olímpicos Porque tú piensas Que llevas El traje Que aguanta Creo que son 800 newtons De fuerza Por dentro Llevas un peto Que vale Huele fatal Pero Al principio Estaba hecho de Kevlar Que es el material De los chalecos antibalas Luego lo hicieron a Dinamo Que es un material parecido Pero que se puede lavar Y que todo el mundo agradeció Pero que eso Vamos Aguanta Y luego llevas la careta Que aguanta 1600 newtons De fuerza ¿Cómo huele esa careta? Pues si la lavas No huele mal Desde fuera Tiene pinta de oler Acerrado La careta esa Si no la lavas Puede ser mortal Pero es que hay elementos Del traje de esgrima Vale Grimas ¿Cómo se lava? ¿Cómo se lava? ¿La careta? ¿Cómo se lava la careta? Yo no le he lega platos Vale ¿Pero lo haces tú? ¿O es el modus operandi normal? Ah, no sé Lo hago yo Es que mi padre Este En plan Pues trastea con todas las cosas De esgrima Es bastante experto En el material de esgrima Entonces si él me dice Que se puede meter en la lavadora Pues ahí hay que la meto Claro Es que en la lavadora Se puede meter en la lavadora Pero tú sabes Lo que te revienta La lavadora La careta ¡Pah! 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 Ya De repente La señora esta de Ya hay un resplandor Ya se pone ¡Pah! ¡Pah! Pues eso es Una careta en la lavadora Ya Como en el frega platos No hay movimiento Pues así se lava Lo que pasa es que Elementos de la esgrima Que dan mucho asco Uno La sala de Nuestra de entrenamiento Del carro Porque es una sala Pequeña En la que se concentra Una cantidad de gente Sudada Que creo que hay gente Que no tiene tendencia A lavar el traje Se acumula un olor Tremendo El peto este famoso De echar Tú tiras una competición Lo llevas Limpio Tiras una competición Con eso Y ya está Huele a muerto Claro Entonces la persona Contra el que compites Del olor Le genera ya Tanto rechazo Que ya Pero es que hay gente Que huele fatal El guante De esgrima Hay gente Que es que le huele El guante fatal Y que no es porque No lo lave Es que el guante En plan De repente Coge olor Y hasta mañana O sea que Se podría decir Que la esgrima De alguna manera Según que situaciones O sea Entendiéndose bien Yo creo que todos Los deportes Pueden dar grima Todos los deportes Pueden dar grima Métete tú En un vestuario De fútbol No, sí, sí Y a mí por ejemplo Las celebraciones De los futbolistas Me da muchísima grima Me da como vergüenza ajena Tanto sobeteo Como que te parece Un poco extraño No, en plan Empiegas tú Marcas tu gol Y tú Te marcas Hay un tiktok pues me da como vergüenza ajena, ¿por qué? porque yo cuando toco grito o sea que habrá gente a la que le dé vergüenza ajena el hecho de que yo grite como una enferma, pero es que si yo meto un tocado y empiezo ya, ya es lo mismo pues la gente va a flipar ¿sabes? la cucaracha, la cucaracha era una celebración que hacían Ronaldo, Ronaldinho Robiño y tal, se tiraban al suelo de la cucaracha, sí, sí con las patitas para arriba como una tortugada a la vuelta claro, no lo puedo entender yo esto lo puedo entender, yo qué sé, ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba lo del enterrador y el rey misterio? ah, el 619 W, W es que yo pensaba, yo de eso me acuerdo de la lucha de pulgares ¿cómo dice? ¿cómo dice joven? a ver, a ver hemos ido del enterrador a la lucha de pulgares pero porque es hay relación nexo claro, yo he sido niña de Cartoon Network muy bien que imposible que imposible Dexter llama, grita si me necesitas pues había como un programa intermedio que era un programa rollo como este pues como el de ¿cómo es decir? Smackdown sí pero era W, W, W lucha de pulgares y estaba guapísimo porque tú tenías a los luchadores que les ponían como sus o sea, pintaban el pulgar para que pareciera no tío, tenían como una mascarita como un dedal pero eran los luchadores de W, 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 reales compitiendo en lucha de pulgares habían uninspired y se veía ahí y luchaban y se hablaban era increíble está guapísimo no lo he visto eso en mi vida podría pedir hacer un corte es que me estoy mirando encima yo también me estoy mirando encima claro, venga ¡amear! ¡amear! este juego se llama Lamer la mermelada el juego es el siguiente va a haber dos cuencos en uno hay mermelada y en el otro hay salsa barbacoa las dos son de Helios vale entonces uno prueba nosotros no podemos ver de donde toma y entonces tiene que disimular para hacer creer al otro lo contrario sí hemos entendido o sea, quiero decir tú coges una cucharada vamos a hacer una cosa ¿vale? yo creo que me he explicado regular no muy bien no estoy muy orgulloso habiéndolo explicado es que sobre la marcha me ha surgido sobre la marcha inténtalo de nuevo porque es que ni siquiera yo me he enterado cuando lo estabas explicando espera que Alicia me está hablando yo directamente iba a dar un sabor no para elegir vale, perfecto pues muy bien mejor, más fácil Alicia ya me ha solucionado la duda que tenía oye, Víctor ¿en qué consiste la sección de Helios? Lamer la mermelada tomalo consiste en tomar lo que te traiga Alicia que es un producto de Helios vale puede ser o salsa barbacoa o mermelada entonces tú tienes que intentar engañarnos no podemos adivinar lo que es o sea, quiero decir nosotros lo que tenemos es que adivinar qué es exactamente lo que te han dado de eso va puedes curar al farol si a ti te dan mermelada y yo digo eso es mermelada lo que has tomado gano yo y pierdes tú y si digo eso es mermelada pero eres salsa barbacoa pierdo yo y ganas tú vale, estupendo ya está lo he explicado Pablo, ¿lo he explicado? ahora sí se entiende perfectamente ahora sí, ¿no? ¿ves como ahora sí? es que cuando las cosas se explican bien es como jugar un mentiroso tienes que engañarlo es como jugar un mentiroso yo voy a jugar a Pokerface exacto que empiece Teresa que la veo muy lanzada venga va no podemos ver lo que hay vale pero no está mal que veamos un poco la reacción de su cara vale, vale mira pero muy poco Pablo vale así es que me da risa antes yo tengo que tapar la cuchara, claro lo más posible, sí eso es mucho más fácil vale, veo reacción en los ojos veo reacción en los ojos de Teresa vale vale, vale estás tapando estás tapando la taza para que no se vea vale, bien yo ya lo sé yo ya lo sé tú ya lo sabes sí, claro que lo sé tío, es que sabes que yo miento fatal pues pues eso era eso no era mermelada eso era salsa Barocó ¿sabes qué es lo que pasa? que ahora ha vuelto a tragar ha ejercido ha tardado mucho en tragárselo porque no le ha gustado no le ha gustado nada o al revés todo lo contrario lo estaba degustando como los productos de Helios que son súper ricos y se tienen que degustar vale vale qué pelota eres yo lo que digo es que ha tardado mucho en tragárselo porque cuando lo ha probado ha dicho uff, duro porque una cuchara de salsa Barocó entra fuerte yo digo que es Barocó yo no estoy de todo de acuerdo pero perdón, hay salsa Barocó hay esa opción una de las opciones es salsa Barocó, Alicia sí, una de las pero bueno, yo digo que es o salsa Barocó o ketchup no me hagas esta no, tiene que ser o mermelada o lo otro vale yo digo yo como veo que vas estoy muy seguro me voy a subir a tu carro y voy a apostar porque es mermelada o ketchup es decir, lo otro ¿cómo? o sea o perdón perdón barbacoa o ketchup es decir, lo otro vale ¿qué era? no es mermelada vamos es fruta untable no de melocotón Dios mío ¿de melocotón de dónde? ¿del Mediterráneo? del Mediterráneo mismísimo os voy a demostrar cómo se hace os voy a demostrar de qué va de qué va esto de qué va esta vaina os voy a enseñar cómo se hace sí, para mí porque Pablo me está calentando los cascos no, pero ketchup no, Alicia que yo soy no, ya hombre, de verdad bueno, parece que Víctor está procediendo es que la voy a intentar mirar poquito pero sin llegar a mirar a la taza vale, Víctor ha hecho un trago yo lo he considerado un poco forzado ¿no? sí, es que ha forzado el trago es que puede haber sido muy forzado pero igual precisamente es a lo que está jugando exacto es que es un farol difícil es un farol que parece tan cantoso que confunde sí, sí, sí y esa mirada no, no, no aquí hay un problemón aquí hay un problemón chicos aquí hay un problemón lo voy a decir es que ¿sabes la típica cosa de intuición? pues yo no la tengo no, no, yo yo es que no estoy jugando a la intuición es que resulta resulta yo creo que es mermelada porque se está ir en la mente te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa mira, mira, mira chequea esto, ¿vale? no es mermelada es ketchup de la marca Helios porque el ketchup de la marca Helios es tan potente que huele desde un metro de distancia ¡claro que sí! joder, cómo me ha entrado está bueno pero así en cucharadas me ha llegado te lo juro me ha llegado un olor hasta que esto que ha dicho hostia es que el factor olor era barbacoa era barbacoa no, no bueno, pero cuenta, cuenta toma con la otra que tóxido sí, pero tú has fallado no he dicho que es tanto tú has dicho mermelada perdona, yo estoy en un mismo tiempo ¡qué morro! yo trabajo en equipo ¡qué cagadón, eh! me da igual ¿pero qué quieres que yo le haga? no, no, que cagadón porque no habíamos tenido en cuenta que los olores también nos dicen cosas claro, porque hay que comer así claro, ahora ya la siguiente tapa por la nariz que eso, bueno en realidad para cómo estamos sí, la verdad que hay sinusitis aquí pero con lo bien que había hecho un buen acting eso me lo habían hecho increíble sí porque no sobreactúa mucho porque cuando he visto la barbacoa digo esto no lo puedo disimular o lo exagero pero es que no sabéis cómo cae eso pero justo eso hizo sospechar porque hiciste podía haber sido la sobreactuada de la sobreactuada deliberada ¿sabes? eso confunción 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 eh, producción ahora voy yo confunción me coloco en un ládico para que o o o lo chequeáis no, pero escucha no porque la cosa es que tú pones la cuchara y sí no se ve no se va a ver yo me he dado cuenta de que podréis haber mirado lo que hubieseis querido porque no se ve porque solo te pone en la cuchara no te pone solo huele solo huele es que Alicia es una profesional sí, sí, sí está en todo la verdad es que sí, es una maravilla venga, vale, vale vale, vale has hecho un amaguito de mirar hombre, claro uy, qué tramposa tú no mires que voy para allá así se come un sable yo voy a tapar yo voy a tapar la nariz te está costado tragarla te está costado tragarla vale, ahora tengo que acertar ¿tú qué dices Teresa? porque yo tengo una opinión pero no quiero condicionarte a ver, ¿tú qué dices? yo quiero yo quiero creer que se me revelaba yo también yo creo que es fruta untable pura fruta pura fruta sí ¿lo está diciendo? sí, es pura fruta es pura fruta es correcto es correcto es correcto sí, sí, sí ¿con cuál de los tres mosqueteros te identificas? bueno, los cuatro, ¿no? es que todo bueno, eso también son tres pero luego está D'Artagnan ¿no? sí es que voy a confesar que como que nunca como los tres mosqueteros me han dado siempre igual sí pero es que yo pensaba que iba a ser como que te iba a hacer muchísima ilusión es que yo era fan de Piratas del Caribe también había también había espadas había ¿te han dicho alguna vez de hacer de figurante o algo así en una película medieval para lucha de espadas? porque tú sabes luchar ¿o no? me ofrecieron lo que pasa es que yo soy un desastre con el móvil y me olvidé de contestarle al pobre al pobre director pero yo asesoré es que no sé si puedo decir el nombre de la persona del tal pero bueno están haciendo una serie guapísima de espaditas y me pidieron además me gustó mucho me pidieron como asesoramiento como para los movimientos del prota para que se asemejaran un poco también a la esgrima deportiva y no fuese tanto coreografía y eso estuvo muy guay eso me gustó un montón pero ¿y se ha grabado? se está grabando se está grabando lo que pasa es que como que no sé porque es que se me olvidó contestar entonces nunca más supe de ellos pero cuando yo vea que salga creo que va a salir en Netflix o algo así ¿la plataforma es Netflix? ¿seguro? creo que sí vale bueno que no lo sé la verdad o sea yo estoy aquí publicitando una cosa que no sé ni cuando sale igual no sale nunca no sé pero bueno que yo ayude ¿y el prota sabes quién es? es que no sé si lo puedo decir bueno ya ya llegados a este punto ¿no? si no ha dicho nada todavía hombre ya ha dicho que hay una película de espaditas que va a venir en Netflix o sea pero que es muy difícil identificarla no la metas en un aprieto no no te preocupes ya está es Miguel Ángel Silvestre pero bueno ya está vale perfecto imagina si no le pega o sea pero me encanta porque yo no estoy metida en ese proyecto lo que pasa es que no quiero que nadie me denuncie muy mal se tendría que dar que yo lo que te iba a preguntar también es un poco como estás respecto a lo que viene ahora el año que viene es lo de París el año que viene son los juegos a ver yo es que es la verdad que soy una desgraciada vital porque bueno Teresa así lo sueltas plena plena clasificación olímpica pues el hombro se me fue a a Cuntis y me han tenido que operar entonces me he perdido todas las pruebas más importantes de clasificación pues me las he perdido entonces pues ahora estoy bastante contenta porque ya estoy bien he vuelto y voy a tirar ahora lo que queda de temporada olímpica vuelvo en dos semanas a tirar competiciones entonces muy guay pero estoy un poco en plan vale lo tengo difícil no es imposible o sea tengo una opción en la que tengo que hacerlo espectacularmente bien o sea tengo que ser terminator una opción quiere decir una prueba o no o sea por ejemplo por ranking directo no tengo puntos del europeo y el mundial porque me lesioné y no fui entonces está complicated entonces la opción que me queda es hacer muy bien estas copas para clasificar yo al preolímpico entre las otras chicas o hacerlo que ojalá sea esta súper bien por equipos en estas en estas que quedan que lo que pasa es que es difícil pero hacer una súper temporada por equipos y clasificar por equipos que entonces iríamos las cuatro del equipo y cuando empieza eso o sea esa opción cuando empiezas a pelear bueno eso es que eso empezó ya cuando me rompí el hombro pero has vuelto a competir no mi próxima competición es la semana que viene que tengo un torneo nacional en el que voy un poco a testear aquí el brazo biónico tú después de haber venido a ese acabo vas a tener mazo suerte es lo que pasa es así porque me ha tocado mermelada porque me llega a tocar barbacoa no no todavía se me repite todavía se me está repitiendo está subiendo y bajando qué maja ha sido conmigo alice y con vosotros sí sí seguro que había además ha elegido las dos mejor es que del top 3 sí o sea yo te quería preguntar independientemente de que luego por ejemplo no se dé todo lo bien que te gustaría que se diese ¿crees que la lesión te ha ayudado a tomártelo con más filosofía y quizás enfrentarte a las nuevas competiciones a largo plazo sí sí de una manera más positiva sí absolutamente o sea la lesión pues mira es que ha venido en el peor momento del mundo además es que es una lesión que no viene a cuento porque yo a mí nunca se me había salido el hombro tal y resulta ah que eres hiperlaxa y yo ah mira tú que bien y yo como que había llegado a un punto también que estaba muy cansada que digo mira es que acabo el ciclo y escupido en el micrófono qué grima ah qué grima qué asco qué bueno cuando estabas abriendo el corazón cuando estabas abriendo un trocito de fruta untada pues eso estaba bastante en plan no puedo más además ya se me había salido antes el hombro en diciembre iba con mucha inseguridad yo tiendo muchísimo a la ansiedad vamos he tenido periodos de tener que estar medicada porque la ansiedad era incontrolable por medios hasta que ya aprendía tal y de repente pues me lesioné y yo ah mira tú qué bien y como estar cinco meses fuera como verlo desde fuera estar también en contacto con otros ambientes de mi vida que igual los deportistas tendemos muchísimo a dejar de lado porque tendemos mucho a identificarnos con soy deportista no hola soy Teresa hago esgrima ya porque es que he tenido cinco meses para pensar pero desatendiendo cosas como pues hacía que no quedaba bien a tomar algo y estar tranquila con mis colegas del barrio muchísimo porque al final casi nunca estoy cuando estoy es que al día siguiente entreno no es que tengo competición es que ahora me voy a China no es que ahora no sé qué y poder llegar y decir estás sí mira es que sí hacemos lo que tú quieras o igual yo estaba teniendo también como un poco de de así con el plan B que al final es importante cuando se acaba tu carrera deportiva y tú qué vas a hacer con tu vida y a mí eso me ha angustiado un montón y como que tuve tiempo también de coger buscar encontrar cosas que se me daban bien que me gustan en plan ahora estoy estudiando marketing digital estoy haciendo en plan intentando meterme un poco en la comunicación del deporte también un poco para darle esta perspectiva de un poco más humana he podido estar con mi familia he viajado por placer que hacía que no viajaba yo sin una saca de esgrima así que pesa 20 kilos vamos he podido estar con las personas que quiero me he quitado de en medio también y he visto desde fuera comportamientos que igual toleraba porque es que son parte del proceso porque los deportistas tenéis que aguantar todo porque aguantaros porque tenéis que rendir y que igual coges y dices pues es que si yo trabajas en cualquier otro sitio y me dicen esto o doy este tipo de condición tal igual te digo peinate entonces como que si de repente he vuelto y me he encontrado con muchísimas ganas de volver super contenta porque he visto que en plan de jolín cada día voy progresando en plan de ah pues mira hoy este movimiento si que lo puedo hacer ah mira pues esto me ha salido ah pues como he vuelto a jugar que creo que es super 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 importante muy importante entonces claro como voy a volver a jugar pues estoy estoy contenta y me apetece o sea lo haces con más ilusión y quizás también con menos presión claro o sea voy a entrenar contenta porque voy a hacer algo que me mola más y luego cuando salga de ahí si el entrenamiento ha ido mal pues bueno mañana tengo mañana tengo otro o sea puedo jugar otra vez e intentar mejorarlo como ser deportiva también contigo misma no exacto no solamente con los con los demás sino claro entonces como recuperar eso también en plan porque podría también haber dicho joder se me ha salido que también lo he pensado en plan que ahora te lo estoy vendiendo pero este este proceso mental ha sido a base de seguramente si que a lo mejor al principio estabas como muy cabreada porque querías seguir con el ritmo que llegabas y luego al ver que no podías y además que las competiciones eran importantes has tenido que tomar perspectiva un poco por obligación en realidad sí a ver sobre todo por un tema porque yo he estado viendo vídeos de yo me pre en junio claro hasta que para mí hacerme una coleta así o sea es que yo me hacía las coletas así como bajando la cabeza haciendo así no podía levantarle el brazo a más de esto para mí subir un plato del frega cuando ya me quitaron el cabestrillo y todo subir un plato ahí en plan de aquí a aquí una tortura joder entonces claro llega un momento en el que dices claro es que como voy a llegar a pegarme con una persona a intentar ganarla si no puedo meter un plato del frega platos ahí entonces ahí también como que te quita te quita de mierdas espabila qué bueno y más o menos cuál es la edad de en la que se retira es que la esgrima mola mazo porque la puedes practicar durante toda tu vida claro por eso yo no sé no quería quedar de ignorante pero da la sensación de que sí que se puede estirar o sea que a lo mejor todavía puedes sí o sea por ejemplo ahora una de mis compis de sable Lucía Martín portugués que la temporada pasada lo petó lo petó muchísimo y lo sigue petando o sea está entre las top 10 del mundo tiene 33 años creo que tiene y no es en absoluto la más mayor del circuito vamos yo he visto es que esto es muy fuerte yo he visto a muchísimas mujeres que lo han tenido un niño lo han dejado y luego han vuelto y han dicho venga la esgrima da muy pa largo nosotros teníamos un entrenador en el club que tenía 90 palos 90 palos y ahí estaba haciendo esgrima y regalando solanos que era 90 floretazos joder ya ves y ágil veloz bueno a ver 90 palos bueno mucho más ágil más ágil que yo ahora mismo por ejemplo que te va los guince seguramente una persona de 90 años que ha hecho mucho deporte sea mucho más ágil que una persona que no ha hecho deporte el maestro Miyagi de la esgrima bueno es que el maestro Miyagi ay es que este señor era fantástico además tiene una historia como súper guay porque el señor era egipcio y se escapó de Egipto y no sé qué tal y llegó aquí claro él hizo las pirámides él prácticamente las construyó además creó un sistema de catapultado ah fue él fue él claro no pero este estaba más guay porque tú sabes que dame un punto de apoyo y moveré el mundo entonces él cogía así el florete hacía así ponía aquí los bloques de construir la pirámide y ya ¡pah! que grande y ahí te las ha ido yo he ido a hablar de él claro fue un poco movida para apoyar la parte de arriba en plan el piquito claro hasta que acertaste claro porque y pasas y pasas y pasas y pasas claro es una movida claro sí sí que además antes era de oro pero les quedó Fetén ¿eh? sí, sí ¿te imaginas que fallas si le das a alguien que está pasando por ahí? ocurriría ocurriría seguramente sí, seguramente sí a ver si no has avisado y quizás demasiados sablazos se dieron en esa época ¿eh? sí, ¿no? en la de los egipcios es que a lo largo de la historia se han dado muchísimos sablazos innecesarios de los malos ¿tú estás en contra de la violencia, Pablo? es que te da la sensación de que no me lo puedo creer no, está mal tú eres de ese tipo de gente que piensas que la violencia mal yo soy muy pacífico ya vamos a ver esto es una cosa que yo que yo quiero dejar bien clara si tú me preguntas violencia o pacifismo ¿tú qué dices? pudiéndolo ir entre las dos si tienes que mojarte mojándome el hijo pacifismo toma joder polémico lo tuyo ¿eh? hablando de violencia tú con un florete ¿a cuántas personas te bajas? personas desarmadas rollo en la calle te vienen a atracar en un hipotético caso sacas el florete pero es que sabes lo que haría yo en este caso darle la vuelta al florete y darle un zurre agazo con el mando claro ya ya porque es muchísimo más efectivo en ese momento porque como me ponga yo a hacerle esgrima lo haces tocado te tienes que caer que te he tocado ah, tengo prioridad y yo con la navaja aquí metida en la yugula no, pero tú no dejarías nunca que llegase la navaja tú mantendrías las distancias a ver, sobre todo porque el florete es más largo que una navaja ¿le puedes atinar en el ojo? yo he roto una nariz ¿con el florete? ¿con la punta? no, fue una o sea no, no tiene nada que ver fue un cuadazo no, pero fue tirando o sea estaba tirando encima con una amiga pobrecita mía y yo como que fui a atacar y yo estaba siempre haciendo como que empujaba para que ella me abriese la distancia y como giraba el brazo así como para meter el florete aquí ¿no? sí y en una de esas que yo hice así empujé pensaba que se iba a ir ella no se fue y al bajar hice con todo el brazo en su cara ¡pah! y le rompí la nariz ¿pero no entrenáis con el casco? sí pero es que la careta le dio en la cara y le rompí la nariz y yo no puede ser menudo ostión me da muchísima grima ¿soltaste? sí 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 a mí me da mucha grima en la nariz rota o sea el sonido ver una nariz romperse o imaginármelo no puedo no os he dicho lo que más asco me da del mundo bueno si no nos centramos el cuerpo humano el interior del cuerpo humano a mí es una cosa que me causa una repulsión me da un puto asco o sea lo de que la belleza está en el interior unos cojones o sea eso es mentira o sea yo el pensar ¿sabes las míticas meditaciones de respira siente como se llena de aire los pulmones? ¡no! ¡no! o sea no no porque yo el hecho de pensar que no estoy llena del relleno de los peluches o de algo como ¿verdad? o vacía por dentro o sea es que es una cosa que me causa una angustia que haya cosas dentro y que funcionan aquí a su libre albedrío o sea ¿te pones a pensar en el corazón? en que el corazón está es que no puedo eso a mí me pone mal hay una en plan yo me pongo muchas meditaciones para dormir ¿no? y hay una que se me dice en plan de respira hasta en plan respira en 4 aguanta en 6 y suéltalo en 8 y vas ralentizando tu corazón pues a mí ahí el corazón me va ¡pa! 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 y yo todo lo contrario en plan no me pienso parar y yo ¡qué puto asco! ya ¿y terminas la meditación o te duermes antes de que termine? no me duermo me duermo porque al final el corazón dice bueno pues va chulo hasta mañana acaba ganando acaba ganando el cuerpo con mano al asco a ver el cuerpo humano gana siempre ya es que es inteligentísimo más que la cabeza dirías tú dirías que el cuerpo es más inteligente que la propia mente bueno 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 a ver está muy ligado está muy ligado por ejemplo por poder sano yo lo único cuando el único momento es que el único momento en el que pienso es que a mí esa gente me da como mucho asco los bohemios sí qué asco ya sí ahí lo has dicho ahí lo has dicho me causan repulsión ¿qué te está contando? que el cuerpo humano es más listo que la mente menos cuando estás malito porque yo lo pienso por ejemplo ahora que tengo tos a mí me duele tener tos y cuanto más toso menos descanso entonces más toso más me duele más toso ya no hay nada que echar hijo mío eres tonto eres tontísimo o sea igual la fiebre en principio es un mecanismo que el cuerpo dice voy a meter el virus en el horno lo voy a dejar del revés chico eres tonto me encuentro fatal me quitas el hambre además porque es que tengo fiebre no me quiero ni mover y yo no te puedo dar glucosa ni proteínas para que tú generes ni inmunoglobina ni absolutamente nada eres tonto o cuando se te inflama la nariz y no por respirar claro es que he dicho inmunoglobina me lo he inventado o sea no me lo he inventado inmunoglobina eso no existe ese término existe ah vale 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 pero porque me no porque ayer estaba hablando con un amigo tío me encuentro fatal y mi colega es médico y me dijo tienes que inflarte a protes ahora para producir inmunoglobina inmunoglobina entró genial porque hay que tirarse pistas más a mi lado como si lo hubieses como si lo supieses esa palabra mínimo desde hace dos semanas como si hubiese yo estudiado medicina tal cual sí 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 pues no es así no o cuando se te bloquea la nariz por ejemplo que no puedes respirar y luego estás una semana pensando en todo eso eso le pasó a tu amiga cuando le diste el codazo sí se bloqueó la nariz bastante seguramente sí el cuerpo no va a no tío pero cómo te vas a bloquear y me vas a dejar respirar eres tonto pero yo creo que el cuerpo acaba ganando a base de hostias o sea a base de enfrentarse a ese dolor y a esa molestia pues yo me he enfrentado a la luxación de hombro y no me ha causado pero estás bien ahora claro pues porque ha llegado un señor con un bisturí me ha metido ahí cinco clavos y ha dicho tú de aquí no te mueves fue el señor no fue tu cuerpo estás infravalorando la capacidad de de qué sé yo de recuperación de tu propio organismo no sé yo le quiero mucho lo que pasa es que cuando se sale un hombro es que ahora tengo un máster en anatomía y traumatología del hombro hay algún término raro así que nos pueda soltar te cuento mi lesión me gusta muchísimo cuando el hombro se sale además a mí el hombro se me ha salido como hacia atrás que es un tipo de luxación rara como que el húmero la cabeza choca contra la glenoides que yo no sabía la glenoides la glenoides ya la ha soltado glenoides que es la cápsula en la que está metidita el hombro entonces hace y el hueso sonorizado me ha dolido aparentemente te ha dado grima aparentemente el hueso cuando está dentro no es como fuera es como está blandurrio más viscoso sí entonces se le queda como un agujero ahí como una mella que luego cuando te lo meten por eso son normales es normal que si se te sale una vez se te salga otra vez porque hace como esto el que lo oiga solo no lo va a ver pero como que como hay una muesca pues cuando gira y él se encuentra esa muesca pues se sale el hombro es que estoy bloqueado porque me impacta mucho esto y porque da un asco que te cagas porque el cuerpo humano da muchísimo asco una cosa que no da asco ni grima es un regalo que te hemos preparado ala con regalos sí hilándolo genial además joe es que lo has hilado tú eres un experto es que habéis cambiado de tema y te has dicho a ver como lo hilo ahora ala a ver si te gusta muchas gracias no por favor gracias a ti por acudir a esta velada es un regalo y también lo puedo abrir por supuesto me encantaría que lo quieras por supuesto puedes abrirlo unboxing es un unboxing es un regalo pero también hay que decir me dan un poco de grima los unboxings a mi me encantan bueno perdón respeto eso con respeto que haya disparidad de opiniones nosotros nosotros en se acabó estamos desarrollando un organigrama vale institucional en el que cada cual ha dicho organigrama yo becaria bueno ahora veremos te ha tocado otra cosa lo siento resulta ser yo becaria no me van a explotar de todos los invitados que han venido ya se está conformando como una especie de gobierno la que insultaba para mi es la presidenta vale la que insultaba Samantha ella es la reina es la reina porque es la mejor es la reina pero elegida democráticamente es que yo la he elegido democráticamente no sabemos el pueblo la ha elegido democráticamente efectivamente sin embargo tú tienes otro cargo y cuando quieras pues abres la tacita lo observas lo disfrutas y vendrá un aplausito también seguramente es muy probable mira como ha estado viniendo hay una taza viene el aplauso sorpresa ay esta es mi cara esta es su cara es la cara de Teresa es la cara de Teresa ay catebrática de acupuntura catebrática de acupuntura si ay lo llevas por la universidad se acabó el show porque pinchas y cortas mucho en este programa si eres el mejor joder muchísimas gracias no gracias a ti además a mí es que las tazas me encantan y la acupuntura también últimamente si no es igual pues se ve que sí coño es la cartográfica tú sabrás no es que sé mucho debe de ser preguntaré por ahí te cuento pasa nada mejor yo me informo yo me informo para hacer un buen encargo acupuntura ya es lo que haces con tus rivales en cierto sentido eres acupunturista le quitaré la punta al florete claro eso creo que es lo que deberías hacer y de aquí jo me ha hecho muchísima ilusión muchas gracias gracias a ti agradezco este nombramiento siempre ha sido mi sueño se lo quiero dedicar a mi padre que me animó a apuntarme a la universidad a mi madre que también lo hizo a mi hermano que yo creo que le daba un poco igual pero seguro que se alegra también seguro que sí y a vosotros por honorarme con este cargo e invitarme aquí a hablar de ascos no, gracias a ti que es mi cosa favorita del mundo gracias a ti Teresa Díaz y nada pues ya viendo gracias a ti también Pablo gracias a ti también Víctor ahora es cuando viene la parte que más vergüenza que nada que es la de los likes los comentarios los compartidos claro los agradecimientos muchas gracias a todos nuestros oyentes nuestros sponsors todos ellos hay sponsors Helios gracias gracias Helios de hecho ¿por qué no me pasas un bote para hacer así en la despedida solamente? ¿solo para despedir con el bote? sí despedir con el bote es que no ha aparecido no ha aparecido yo creo que con esto ya damos por finiquita el Grimón hemos hecho Grimón hoy Grimón de cómodo ala hay que chupo de Helios hay que chupón hay que chupón qué bueno pues así con la mesa llena de productos Helios con Teresa y con Pablo y con todos los que nos estáis viendo un beso Grimón es Grimón ¿qué más se puede pedir? hasta la semana que viene chao 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 claro que sí claro que sí corazón corazón malherido me encanta esa canción joder es un temazo seré tu amante de Andeo bandido seré tu héroe de Andeo pero es que mi parte favorita de esa canción es cuando hace lo de au seré au y au a no te lo digo ahora no te lo digo lo que seré ¿el qué? se acabó no te lo digo